Luis había compartido un me acuerdo si lo mandó el grupo un diagnóstico una sistematización que él proponía que usáramos como base para el ejercicio que es a partir de una serie de talleres que hubo de Ojo de Agua con creo que tres radios del Istmo entonces es la radio de San Mateo del Mar San Francisco Pueblo Viejo y Sanatepec son esas tres radios entonces lo que había en la sistematización sobre todo era como se centraba en un conflicto ¿no Luis? los actores de un conflicto entonces más bien era como un diagrama de actores y las posiciones de los actores pero lo que veíamos ahí durante la reunión es que pues dentro de la metodología que nos compartías empezamos por el territorio e ir situando tanto esos actores como esos conflictos como una serie de elementos dentro de del territorio y acá tenemos más que el territorio es de una comunidad de entrada como una microregión no sé si hasta ahí me estoy explicando o si Luis quiera intervenir a ver perdón pero esto de la microregión ya no entendí es es ah pues sí en microregión diciendo que es en el Istmo son tres radios que están en tres comunidades muy cercanas en el Istmo ah ya perdón eso lo había escuchado sí porque primero lo habíamos pensado en términos del proyecto transísmico que es como la principal este como digamos impacto próximo a la región planteado desde el Estado y a toda una región que va del del Golfo hasta el Atlánta hasta el Pacífico entonces pero pues en realidad ya estas tres comunidades están pegaditas al a la costa sur ¿no? de esa de toda esa región entonces es como una microregión ya es gracias ahí está ahí está a ver ¿ibas a decir algo Luis? lo que no entendí perdón en lo que Luis alista es este proyecto esto es una sistematización de estas tres radios esto es un trabajo que están desarrollando actualmente si son las fue un trabajo fue a partir de una serie de talleres o creo que sí fueron varios talleres ajá que a ver tú tú que eres el que estuviste ahí Luis es que no sé operar esto y estoy hable y hable y luego no sé no sé cómo ya estoy aquí estamos aquí en la pantalla ¿no? y no sé cómo quitarme el el bozal pues pero bueno nosotros trabajamos con tres zonas una es la costa otra es bueno son cuatro en realidad el otro es el Istmo que estamos viendo la otra es la Mixteca y la otra es uno uno de los valles centrales que es el Valle Tlacolula ¿no? Este ejercicio nos estábamos revisando el trabajo que se ha hecho durante dos años con las radios y este ejercicio lo queríamos centrar en esta zona que es bueno habríamos de decir que estábamos leyendo lo que las instrucciones Iliana y entonces habla de un de los mapas ¿no? y entonces ya estábamos viendo que que como bueno como ubicábamos ninguno de los ejercicios que habíamos hecho con las radios ubica en el mapa las cosas que que tú estás sugiriendo por ejemplo dónde está el mercado no sé las costumbres dónde dónde está la comunicación me parece que la herramienta de los mapas tiene que ver con eso ¿no? con con ubicar en el mapa las cosas ¿no? pero pero si hay ejercicios digamos de manera simbólica entonces pensamos que que el mapa que podíamos platicarles a ustedes es este donde podemos ubicar ahí San Francisco del Mar San San Mateo del Mar a ver si le hago un zoom ahí está San Francisco del Mar San Mateo del Mar San Francisco del Mar y Sanatepec que está aquí entonces esto estos estas radios aquí está Radio Guluchi en Sanatepec creo que tú estuviste allí Liliana sí San Francisco del Mar no sé si estuviste está aquí es es una puntita ahí es un pueblo este entre los mares ¿no? aquí estuve en Santa María del Mar que está aquí justo justo entre los mares ¿no? y San Mateo del Mar entonces estos dos San Francisco y San Mateo son parte de la cultura Icot y hablan un viallet bueno San Francisco no lo hablan ya casi ¿no? pero toda esta zona es una zona Icot y el que sale un poco de allí de esa lógica es Santo Domingo Sanatepec sobre esta zona me parece que hay un problema de territorio yo pensaba que por los eólicos pero me estaba platicando tona sobre sobre algo que desde el gobierno federal se está retirando se está retirando el apoyo a los eólicos algo así entendí yo ¿no? el subsidio no sé los apoyos pues a las empresas eólicas ¿no? que esto podría ser un detonante de conflictos dentro de la zona la el otro detonante pues es que aquí va a pasar el transísmico la ruta transísmica desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos ¿no? y otra cosa que veíamos por ahí que lo tiene muy presente en Sanatepec es la instalación de una minera ¿no? la minería dentro de la zona la concesión minera la concesión minera y entonces hace poco hace unos meses se hizo un recorrido desde Ostuta desde acá arriba más bien desde Benito Juárez me parece hasta San Francisco del Mar viendo cómo podía la minera afectar o sea todo todo el río Ostuta todo por donde corre el río Ostuta entonces ¿qué es parte de lo que estamos trabajando en otro proyecto que es un video que después les les compartimos bueno hasta ahí los temas que nosotros trabajamos con con las radios son la construcción de una cultura de paz el enfoque de género y el territorio la defensa del territorio junto con eso unos diálogos intergeneracionales tratando de pues que los niños y los la niñez y la juventud la infancia y la juventud tengan espacios para poder expresarse bueno eso es lo que se trabaja en estas radios estábamos Tona y yo viendo como como presentar un mapa esta esta fotografía que ven es es un mapeo que se hace pero el ejercicio tiene que ver con una comunidad utópica entonces primero el ejercicio es que cada quien en su casa cada quien haga una casa o sea los participantes hicieron esta casa los y las participantes en donde iban a colocar valores dentro de la casa valores que a ellos les parecieran importantes ahorita todavía no estás compartiendo esa imagen ¿verdad Luis? si no no está compartida ah bueno voy a voy a compartirla este yo tanto tiempo y no aprendo así a ver ahí está ahora sí no así ya 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 es un es en un papel craft se dibuja una comunidad y aparte individualmente las y los que estaban participando hacen su casa la dibujan y dentro de su casa colocan los valores que les parecen importantes dentro de la casa ¿no? y luego colocan esas casas en los en la comunidad utópica en la que bueno la comunidad utópica que construyeron entre todas y todos ¿no? no sé si esto es bueno yo creo que sí es parte del ejercicio aquí participan Sanatepec San Mateo y San Francisco del Mar o sea por aquí están sus casas de ellos y de ellas de la misma zona esta donde estábamos viendo el mapa ahí es ahí están juntos las tres comunidades en el ejercicio ¿no? por eso dices que es utópica no es una concreta en particular sí no es no es concreta ¿no? es su utopía de comunidad perdón Luis lo que no entendí es primero se están ahí como como simbolizando las tres comunidades utopía de comunidad lo que no entendí es que en cada dibujo de las casas ¿a qué te refieres con valores? ¿cómo es esa parte de...? veo que hay casitas pero no sé si en sí este tema que dices de los valores van a construir su idea del buen vivir tal vez si acercas los carteles para que se vean puedo poner las casas a ver si a ver no ya su idea del buen vivir es lo que están presentando exactamente van a van a tratar de simbolizar su idea del buen vivir y la ubican dentro de su hogar ¿no? entonces para poder vivir bien necesitamos ciertos valores que que nos permitan vivir en en armonía con las demás personas que están en la casa ¿no? entonces estas casas tienen dentro de sí voy a voy a les voy a mostrar a ver una de las casas disculpen es que soy no lo no uso este recurso yo creo porque a ver no te preocupes con lo práctico así ya vas a saber así pues ay profe se nota que usted es profe sí hombre pero mientras los tengo aquí esperando a ver si se me ilumina el pensamiento ¿pero qué quieres hacer compartir otras otra otro archivo sí quiero compartirles es una fotografía igual nada más que debería estar aquí pero no la veo mostrar todas las ventanas a ver ustedes pueden ver ¿qué ven ven el tus carpetas tus archivos una carpeta que dice periodo junio agosto informe una que dice navegación es porno no 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 nada de eso es como unos archivos enumerados que dice formación política documentos formación política para la IAP primer informe eso ahí está lo que buscar y aquí está lo que busco ya lo tenía organizado y aquí está el compañero Saúl que pone está numerado él fue más práctico numera los valores que deben ir en su casa y luego hace una lista de los valores no se están viendo ahorita se sigue viendo tu escritorio sigue viendo mi escritorio es que eso es lo que no sé hacer y es a ver ahí va pues abre los archivos que quieres enseñar y luego ya le cambio ese es el problema que ya los tengo abiertos ya se ven hay varias fotos pero no se ve la foto que estoy mostrando pues se ven varias como que no has abierto se ve tu carpeta bueno ahí en la foto de si ya se ve una foto perfecto bueno como como ven aquí está el valor del respeto el valor de la equidad el valor de la solidaridad aquí y aquí ya no se ve bien pero bueno estas son las casas que ellos hacen no me arriesgo a mostrarles otra porque ok ven este están viendo la misma casa o están viendo otra diapositiva la misma diapositiva bueno aquí bueno esta es una lista de los valores que les parecen que hay que se pueden trabajar tanto dentro de la comunidad como como en la casa ¿no? fortaleza competitividad cooperatividad es rara esta de competitividad ¿no? fue motivo de discusión la de propiedad la de propiedad claro individualidad humildad respeto a los mayores fidelidad reciprocidad virilidad o masculinidad hegemónica feminidad hegemónica y productividad o sea eso de virilidad o masculinidad hegemónica lo tienen como valor lo pusieron como un valor claro no lo que la confusión es de ellos es que en algunos casos eran los valores utópicos y en otros eran los valores reales de una casa entonces por supuesto que la propiedad y la individualidad la competitividad ¿no? que que causó estas discusiones tenía que ver con eso ¿no? ya sí ¿por qué no vamos a discutirlo? o sea esa era la discusión en realidad que discutamoslo porque existe ¿no? ahí está o sea no es que ese valor ahí está y lo queremos ahí o no lo queremos fue una cosa así una discusión de ese tipo bueno esto hasta aquí la pregunta mía un poco con Ileana sería si se acerca al ejercicio que tú nos estabas proponiendo bueno estoy anotando sí sí en parte obviamente porque además es algo que ya tienen ¿no? entiendo eso o sea no es lo que hicieron a partir del taller ¿o sí? no ya lo tienen ¿no? eso ya lo teníamos claro ajá entonces lo estás como recuperando entonces en ese sentido pues no precisamente es que va va a embonar pero sí sí es una parte de lo que tratamos de plantear desde el taller ¿no? cómo acercarnos a conocer esas realidades ¿no? que es en general lo que estás mostrando ¿no? cómo cómo están trabajando y cómo ustedes cómo ustedes están viendo incluso ¿no? el lugar la región todo esto que ustedes plantean o que presentan pues es la propuesta que ustedes están haciendo de mirar aparte de estos ejercicios ¿no? que trabajaron con la gente eso entiendo ¿no? que esto lo trabajaron con los de las radios ¿no? sí y están haciendo estos ejercicios y la pregunta es si esta sistematización o la herramienta que tú nos estás proponiendo podría o sea esto sería parte del trabajo de para aplicar esa herramienta ¿no? eso les iba a preguntar es decir esto este lo están haciendo como sistematización es que no me queda claro por ejemplo cómo lo están trabajando con las o sea ya entendí que están trabajando en tres pueblos ¿no? principalmente con las radios Sanatepec San Mateo también la radio ¿no? todo es a través de las radios esto bueno al hacer este trabajo pues también hay unos objetivos ¿no? y no sé cómo si ustedes están haciendo esto por ejemplo como Rafa ¿no? que están trabajando varias personas en el colectivo están integrando a diferentes comunidades y están haciendo un proyecto ¿no? o quieren desarrollar un proyecto en este caso están ah bueno ya me acordé están tratando de hacer como un trabajo entre estas tres radios sobre este proyecto bueno esto que llaman o un trabajo sobre la región transísmica ¿no? o el proyecto transísmico ¿es así? sí justo entonces están haciendo estos trabajos ya entendí sí sí se parece o sea sí obviamente que 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 ayuda y y que siempre da elementos ¿no? y les va dando elementos para pues para saber al final qué trabajar ¿no? qué proponer esto es como de entrada pues por lo que veo ahorita que estás compartiendo están haciendo pues desde un análisis territorial en base a mapas oficiales por ejemplo como el que presentaste y en base pues a la percepción de la gente ¿no? bueno hay algo importante que quería compartir con esto y perdón y al diagrama de actores que están en conflicto en las comunidades en las tres comunidades ¿ah ese lo vimos? o es este es este mira ah ok Radio Guluchi se casi ah es que no entendía que era es que parten de de la transformación positiva del conflicto que es una propuesta de ser a paz entonces tienen que hacer un tienen que hacer un mapeo así inicial de actores donde el conflicto es el el conflicto es el motivo de hacer este mapeo ¿no? ajá entonces esto se hace bueno lo que ponen ahí son dos partes en conflicto que es el pueblo golucheño y la presidencia municipal y quienes están digamos de del lado del pueblo golucheño que son bienes comunales elegido regadillos casi Radio Guluchi como parte de eso los mototaxistas los barrios y la unión de ejidos agrarios y de parte de de la presidencia municipal pues ubican a los regidores pero los regidores estas líneas cortadas y y que no están cortadas suponen relaciones ¿no? la trituradora del Soconusco que yo no conozco pero bueno tiene una relación no muy estable con la presidencia municipal suponen los compañeros también que el Banco Mundial de alguna manera está metiendo sus manos ahí con la presidencia que los diputados también pero que también con el pueblo golucheño y como hay un conflicto del agua pues también está metida el agua ¿no? el CEA entonces esta este es el ejercicio que ellos hacen y que estábamos nosotros bueno Tona y yo estábamos leyendo y estábamos tratando de ubicar en el ejercicio en lo que nos tocaba de cómo presentar cómo cómo hacer este mapeo de actores ¿no? que este es un mapeo muy muy sencillo pues es lo que lo que ellos trabajan ahí para entregarlo un mapeo igual hace San Mateo y un mapeo igual hace San Francisco del Mar que son bueno igual pero diferente ¿no? tienen diferentes conflictos ya este es de Sanatepec este es de Sanatepec ajá ahora ajá dime cuando decías que es un es una sistematización ¿a qué te refieres? ¿esto? ajá bueno entendí que decía o Tona o no yo dije que era una sistematización fue una una memoria que compartió Luis en creo que en el en donde la compartiste si es intenta hacer una sistematización no sé si lo logra hacer creo que por eso estamos aquí ajá eso quiero entender o sea es es una sistematización o es una relatoría o es hay una relatoría asociada este es el estos son los insumos de la relatoría vamos a decir ¿no? ya y está la relatoría aparte la la relatoría está aparte y lo que intentamos con la relatoría pues es sistematizar la experiencia que tuvimos ahí en formación por un lado pero por otro tener una memoria de lo que vamos haciendo ¿no? claro no sí 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 es muy importante solo estoy entendiendo el ejercicio que están haciendo este sí bueno sobre esto el día de hoy vamos justo a como recapitular para poder ir este pues tejiendo ¿no? este largo tiempo está pues intento de muchas propuestas incluso ¿no? en lo metodológico entonces vamos al día de hoy justo a cerrar esta parte del diagnóstico de la realidad ¿no? que tiene que ver con todas estas dinámicas y actividades que hacemos justo para conocer ¿no? para conocer estas realidades donde queremos trabajar justo como esto que estamos viendo ¿no? ya sea a través de mapeo de actores lo que sí estábamos proponiendo bueno ahorita voy a hacer como una recapitulación para que puedan terminar el ejercicio porque aquí a la siguiente sesión lo que vamos a estudiar un poco para hacer es justamente la sistematización el proceso de sistematización que muchas veces está confundido ¿no? se usa sistematización hasta para referirse como a un resumen de algo ¿no? y bueno vamos a empezar la siguiente sesión con un pequeño ejercicio de sistematizar ya nuestra práctica es decir ahorita estábamos viendo ejercicios que tienen que ver con cómo nos acercamos a las realidades sociales ¿no? a la realidad social donde estamos haciendo nuestro trabajo entonces ahorita les voy a presentar como una mini guía ¿no? para terminar su ejercicio para poder ordenar la información y que la puedan tener a la mano porque después en el mini ejercicio de sistematizar nuestra práctica vamos a tratar de tejer esos dos ejercicios para hacer una presentación de no sé un pequeño ejercicio de comunicación ¿no? a través de seleccionar incluso un tema porque aquí como lo que vamos a ver ahorita como esto que estamos viendo pues es identificar es discutir los actores los problemas algo muy importante que bueno ahora lo digo y que se trata un poco del marco que teníamos en el taller y que se fue un poco ahí diluyendo pero que lo vamos a estar retomando de alguna manera es que teníamos un sentido ¿no? de alguna manera teníamos un marco de la realidad por decir así o de análisis que tenía que ver con cómo deconstruimos o cómo analizamos la realidad desde un proceso pues dijimos bueno en mi caso a lo mejor lo de colonial que es lo moderno lo nuevo lo de moda pero que tenga que ver con procesos de emancipación ¿no? es decir de analizar también las relaciones de poder en estos mapas ¿no? y bueno todo eso pues los que están llevando los que llevaron los módulos de de Gabriel los que están llevando de feminismo pues sí realmente va a tener que hacer un ejercicio desde ahí para poder como como hilar ¿no? o tejer pero lo que sí desde la metodología y desde las propuestas que estamos abordando sí es muy importante considerar en primer término un conocimiento de lo más amplio posible sobre el territorio que abarca obviamente todos los aspectos sociales políticos culturales económicos ¿no? porque para entender la realidad es justo lo que nos está planteando Semelman que por ahí ya va a estar el libro ¿no? y varios autores es este análisis de la totalidad ¿no? cuando nos ponen estos proyectos ya con con líneas de trabajo es muy complicado y tiene mucho que ver ¿no? con estas formas de quién quién está viendo los problemas quién los enuncia quién los cómo cómo se crean a partir de nombrarlos ¿no? entonces a veces estos son como unos unos velos que claro esos velos tienen mucho que ver con formas de trabajo yo sé de financiamientos de objetivos de tiempos pero que sí es muy importante cuando uno de nuestros objetivos principales es más que a lo mejor hacer un proyecto cumplir objetivos metas es como cómo equilibrarlo ¿no? porque pues yo sé que no se puede prescindir muchas veces las organizaciones de eso pero cómo equilibrarlo de tal forma que por lo menos se pueda realmente acercar a un conocimiento desde la gente ¿no? ahí bueno bueno voy a voy a voy a resumir pero pregunto si esto Luis Tona terminaron o falta para que en orden terminamos la presentación y pasamos como a este pues a este cierre un poco de la parte de diagnóstico de la realidad para que tengan ahí unos elementos que puedan ustedes después los que están trabajando en campo porque básicamente esa era la parte pues por eso era el taller ¿no? porque es la parte práctica en la que íbamos a estar trabajando o por lo menos quedamos que tener como herramientas para el momento en que podamos estarlas aplicando entonces este pues por el momento eran los elementos que teníamos identificados pero si veíamos que pues hay todavía que que encontrar dentro del dentro de la comunidad cómo se o sea qué tipo de actividad se realiza o sea detallarlo ¿no? como decías y mañana Luis sale para allá de nuevo a tener otro taller con no sé si sean exactamente los mismos o pero por ahí se pueden obtener más datos para para ir este o sea a lo mejor lo podemos planificar rápido a ver si por ahí se pueden reunir algunas este un poco más de información para para precisar el mapa sí aquí aquí Liana la parte última que falta bueno porque también veíamos la parte de historia ¿no? Tona que que dentro del análisis había una una historificación de la comunidad hay una historificación también aquí pero está basada en el conflicto entonces va va historificando el conflicto ¿no? se toma el conflicto como un motor de cambio entonces a partir de él se hace este mapeo y se hace la historificación y queda la parte que le falta nada más aquí ¿no? y lo otro que dice Tona este grupo con el que estamos trabajando tiene cuatro bueno yo desde que estoy aquí tiene más tiempo pues pero digamos que los proyectos por lo menos tienen cuatro cinco años seis años ¿no? a mí no me tocó no 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 me tocó antes de los de estos cuatro años a Tona le tocó esa otra parte ¿no? ¿qué proyectos? perdón los del FOCAT ah los del FOCAT es parte del proyecto del FOCAT que tiene ciertos temas ahí que hay que ir trabajando como construcción de paz por ejemplo la cultura de paz con cultura y construcción de paz una construcción de una cultura de paz que es un tema que se trabaja desde hace tiempo hace por lo menos seis años ¿no Tona? y bueno y lo que decía Tona ahorita es que va a haber otra actividad del veintidós veintitrés y veinticuatro de este mes donde justamente se va a hacer un análisis yo creo que un poco más cercano a lo que a lo que estamos viendo aquí porque se trata de hacer una estrategia de comunicación y entonces para hacer la estrategia de comunicación se revisan cuáles son los lugares donde se comunica la gente cuáles son sus costumbres toda una serie de cosas y ese digamos apenas va a ser del veintidós al veinticuatro que podría allí quizá la propuesta sería que ajá que viéramos como que qué preguntas hacer o qué retomar de allí para que lo pudiéramos volver a presentar esto pero como una propuesta de estrategia de comunicación ya tú das el taller yo lo coordino el taller lo da redes por la equidad la igualdad y la sustentabilidad que ahora órale si la has escuchado bueno no redes eric huerta blanca cruz eric huerta blanca cruz ah pues vamos a eric huerta no pero no está en oaxaca no son de otro lado son de otro lado bien bueno pues es eso aparte es la presentación tienen algo más que comentar que preguntar que no que compartir no este es un proyecto ¿cómo se llama este tiene nombre todavía no tiene nombre bueno supongo que sí porque está es parte de una organización ¿no? entiendo yo de de proyecto el proyecto en general este se acuerda Tona porque yo nunca me que no tiene nada que ver Focat con el proyecto ya sé pues es un nombre de esos del Focat que son muy largos que terminan en territorio y ay perdón y el Focat ¿qué es? desde México hacia Centroamérica ¿no? de acuerdo es el proyecto en donde está metido todas las actividades que está haciendo ojo de agua durante dos años que lo están financiando del País Vasco así se llama así se llama así pero no me sé me sé el acrónimo Focat pero no me sé de qué imagínate bueno para que me hagan un examen pues siempre no no te pueden poner ahí órale pues bueno pues gracias sí yo creo que que a lo mejor lo que vamos a cerrar hoy del diagnóstico les puede les puede dar elementos para que este pues para organizar a lo mejor esos tres días de taller más ¿no? o ideas entonces este pues es justo nos echamos una horita voy a voy a presentar entonces un resumen o bueno de lo que era esta parte del diagnóstico ¿no? de la realidad déjenme acá estoy para que pues cada quien retome espérenme que ahora estoy yo tampoco ahora sigo yo con mi cosa técnica bueno mientras se llama fondo de cooperación al desarrollo el Focada ah pues órale no pues sonó como institución de aquí de México del gobierno por eso dije órale ¿qué es eso? bueno de hecho bueno de ejemplo también traje por aquí una un diagnóstico de Sanatepec bueno a manera de ejemplo no creen que lo vamos a bueno esta ya después en lo que a lo mejor hará un día ojos de agua o haremos es este como apenas estás grabando Tona ¿por qué me dice inicia video? iniciar mi video ah era una sugerencia para no interrumpirte ¿cómo? ¿qué hago? ah que prendieras tu cámara para que se que se viera mientras explicas tu imagen a ver si me aguanta mi internet y déjenme peinar espérame ya ah mira ya bueno es que bueno intento aquí como el resumen del diagnóstico de la realidad ¿no? que ya vimos de con las propuestas de Semelman de Pablo Freire de y de ahí recuérdenme el brasileño siempre lo confundo con Augusto Boal que es el teatro del oprimido a Fals Borda Pablo Freire ¿no? no siempre me acuerdo se me olvidan de la IAP pero bueno Fals Borda eso lo confundo con Augusto Boal y siempre le estoy diciendo Boal ya bueno Boal es el que inventa el teatro del oprimido que también es muy interesante pero aquí lo abordamos este bueno y vamos en el momento uno de la práctica quedamos que estas sesiones íbamos a trabajar esta bueno en el momento uno de la práctica según los momentos de la educación popular íbamos a trabajar el diagnóstico de cómo hacer el diagnóstico un diagnóstico de la realidad y cómo y un ejercicio de sistematización de nuestra experiencia que va a ser lo siguiente en los siguientes dos sesiones pero aquí es el diagnóstico de la realidad ¿no? que bueno ya ya tienen por ahí los objetivos que era captar la realidad como presente identificar la existencia de un sujeto capaz de definir un futuro como opción objetiva es decir que en esta idea de diagnóstico es es retomar la mayoría de esta realidad ¿no? total que de la totalidad de la realidad que estamos que estamos queriendo transformar ¿no? por eso es muy importante que aunque tengamos unos ejes de trabajo ya predeterminados ¿no? como esto que menciona Luis de sus ejes de la organización pues a lo mejor eso eso es nuestro marco teórico ¿no? la construcción de paz la cultura de paz la defensa del territorio y que y que en el tema del trabajo participativo digo del diagnóstico a lo mejor dejemos un poco eso para que no interfiera ¿no? porque lo hago muchas veces por ahí lo menciono desde Semelma estas estas cosas ya elaboradas estos pues además de ser enunciados pues son propuestas ¿no? que que finalmente sea de la mejor intención son propuestas hechas pues desde otros lugares ¿no? llámese academia llámese organizaciones financiadoras llámese este ¿cómo se llama? cooperación internacional queda claro que en esta idea que estamos tratando de de aterrizar este taller en este contexto realidad de de relaciones de poder pues íbamos a analizar estas estas cuestiones ¿no? entonces para estos ejercicios yo creo que es muy sugerente esto ¿no? no no tener estar abiertos ¿no? esta fase es la de estar abiertos a a todo lo que podamos documentar por ahí Rafa ya había ya había sugerido incluso a manera de necesidad ¿no? incluso la de llevar un diario de campo la de tener cómo anotar cómo sistematizar cómo bueno cómo cómo documentar ¿no? todo lo que después les puede ayudar a analizar su práctica como dijimos ¿no? estas metodologías también lo que ayudan es cómo cómo ordenamos el conocimiento que podemos tener ¿no? esta fase de diagnóstico tiene que ver con cualquier trabajo de realidad social es decir para hacer cualquier tema cualquier práctica de salud de comunicación de educación pues tenemos que investigar y conocer esa realidad entonces es un proceso de investigación ¿no? de investigación y de investigación participativa que ya quedamos que lo participativa no es que juntemos a la gente que la gente hable ¿no? sino que tengamos toda una pues una pues no solo dinámicas sino posición ¿no? posición clara de ante esas transformaciones que queremos lograr cómo integrar a la gente cómo integrar a la gente entonces bueno aquí lo que mencionaba Luis que está es el triple diagnóstico que básicamente tiene que ver con esta realidad ¿no? con bueno a mí me gustaba un poco se parece mucho a lo que hacemos en antropología ¿no? y que estudiamos lo que hace la gente lo que dice la gente y lo que dice de lo que hace la gente ¿no? entonces son como diferentes niveles de esa realidad de esta idea del diagnóstico y esta propuesta del diagnóstico ¿no? no es una realidad plana donde solo vamos a a registrar o según nuestra percepción porque lo interesante de estas dinámicas es justamente los niveles de percepción por ejemplo ¿no? no es lo mismo que un niño de la comunidad nos ayuda a dibujar el mapa porque va a poner unos elementos que para él son importantes a un adulto y a una mujer ¿no? adulta mujer o adulto hombre siempre va a ir construyendo el territorio el dibujo la representación la descripción pues de diferente manera ¿no? entonces bueno este es como el triple diagnóstico en este sentido ¿no? de la realidad objetiva tal cual las acciones cómo se organiza la gente y en qué sentido lo hace la gente ¿no? esa es como la labor de nosotros como no sé llamarle investigadores comunitarios o populares porque bueno todavía no le hay entonces una primera dinámica de la que hemos trabajado de la que he trabajado de la que me gusta mucho y que se propone en muchos lados aunque hay muchas otras formas como ya vimos puede ser un mapeo de actores puede ser pero yo creo que una elaboración de mapas comunitarios pues entra entraría señalar los actores que hay pero también los árboles que hay los ríos que hay ¿no? o sea todo todo queremos no la realidad fragmentada ya en problemas ¿no? o sea no vamos a llegar ya con pues la violencia de género la pobreza porque quedamos que además vamos a llevar a un cuestionamiento y análisis teórico de estos conceptos ¿no? y que esa será una tarea dentro del seminario y a lo mejor con todos los elementos que ya tuvimos en el curso de Gabriel ¿no? que nos ama un poco para ir entre la teoría y la práctica analizando qué es lo que estamos nosotros mirando o cómo miramos vamos a mirar esa realidad entonces pues la idea es sin sin conceptos incluso ¿no? hablamos en un momento muy importante que que hablan estos autores donde justamente se ha se ha idolatrado los conceptos y se manejan los conceptos pero ni siquiera muchas veces sabemos de qué estamos hablando y si estamos definiendo igual las mismas personas y pues ahí pues ya empiezan los problemas ¿no? entonces bueno la elaboración de mapas comunitarios yo le puse descripción intensa porque en el sentido de que es lo más que se pueda ¿no? los mapas según las posibilidades de cada persona de cada lugares de cada colectivo pues lo ideal es que se dibujen entre todos los participantes entre todas si se puede convocar a la comunidad si son los participantes de la radio porque finalmente pues sí ¿no? como en el caso de ustedes pues van a elaborar esas estrategias de comunicación en relación a querer ¿no? incidir en las realidades que están viendo a nivel macro ¿no? porque lo interesante muchas veces con la gente por ejemplo ahorita que Luis mostró este mapa pues era Google ¿no? o eran Google Maps ¿no? o de dónde bueno estos mapas eso es por ejemplo la gente muchas veces no los conoce ¿no? no los tiene en esa en esa regionalización como ese mapa y lo interesante cuando hay posibilidades es tener el mapa comunitario y que la gente vea esos mapas ¿no? ese mapa que enseñaste ahí los ven en la papelería grandotes ¿no? de Oaxaca del Istmo bueno yo he trabajado con eso y es muy interesante porque entonces la gente está viendo una representación de su lugar que no conocía ¿no? que no había visto y bueno es muy interesante las percepciones lo que se puede comentar es una sugerencia hay mapas que se pueden bueno ahorita no no me acuerdo bien pero sí se pueden descargar también en el Inegi en el Inegi te los venden ajá y en el Inegi los hay corregión incluso yo tuve varios los compras por internet y los descargas ah mira no yo los tuve en físico grandes los imprimes los imprimieron en el CIESAS porque yo eso ni entendía pero ya me acuerdo no si no te cobran la nota por imprimírtelo no bueno no sé ahora pero este pero bueno es muy interesante cuando se pueda también ¿no? trabajar sobre esos mapas que la gente no conozca bueno bueno aquí está un poco lo que ya habíamos hablado del sentido de los mapas ¿no? de que permite justo romper con estas ideas de dominación de pobreza exclusión violencia y la idea es escuchar a la gente ¿no? escucharla cómo se narra cómo se describe cómo se dibuja cómo nosotros vamos este pues con ellos ¿no? tejiendo este conocer ¿no? estas descripciones finalmente lo que hacen con la gente y con nosotros mismos por eso era importante ya no a lo mejor no lo pudieron hacer pero era hacer el ejercicio aunque fuera de nuestra propia cuadra o de nuestra propia sí cuadra colonia ¿no? nosotros si no estamos trabajando en la comunidad porque al hacer ese ejercicio de dibujarnos de empezar a ver este de señalar los lugares los espacios pues nosotros nos damos cuenta de otras cosas que a lo mejor no habíamos visto incluso ¿no? entonces ahora imagínense al nivel de llegar a analizar pues qué problemas viven o vivimos ¿no? y empezar a socializar o a colectivizar pues ya se va armando otra información ¿no? otro conocimiento de esa de esta pues de estos lugares de estas realidades entonces bueno ese era el sentido estos son unos ejemplos así como nos enseñó Luis ¿no? de mapas los mapas que son importantes de tener a como la gente les dé su imaginación lo ideal pues sí es un papel grande siempre para que quepa toda la comunidad normalmente nosotros bueno a mí me ha gustado trabajar así ¿no? toda la comunidad toda la que la gente representa representa sus ojos de agua sus pozos sus árboles en fin ¿no? ahí sí es como wow todo lo que pueda pueda este decir la gente ¿no? sobre su territorio recuerden que uno de los ejes que estábamos retomando de esta de esta nueva moda de colonialidad y que sí creo que es posible aterrizar es en base a estos ejes de cultura territorio identidad ¿no? que bueno es un viaje pero es esto es lo que le empieza a dar contenido a esos ejes ¿no? porque no es un discurso no es un concepto no son no somos académicos hablando ¿no? de la de colonialidad sino queremos saber en todo caso cómo cómo tener las formas en estar ¿no? de en la vida cotidiana de pues herramientas de emancipación ¿no? que me gusta más hablar todavía de la emancipación que la de colonialidad porque por ahí como como ya escucharon los que van al curso de feminismos la de colonialidad es la moda ¿no? pero realmente pues no estamos en un proceso ni de cerca ahí ¿no? al contrario entonces bueno la idea es este esta pues pues sí ¿no? como pues no resistencia sino forma de de ahondar cada vez más porque entre más haya más conceptos más un cambio de nombres pues más se va diluyendo la la carnita ¿no? que es la realidad entonces bueno el segundo paso después de los de los de los de los mapitas recuerden que dijimos que algo muy importante de estas metodologías es la problematización ¿sí? no podemos nada más quedarnos en la descripción ya describimos ahora vamos a problematizar que no es otra cosa que analizar también en colectivo entre el grupo entre todos las causas y consecuencias de de los problemas ¿no? y perdón primero antes de las causas y consecuencias la problematización es bueno ya tenemos nuestros dibujitos ahora qué problemas estamos viviendo en nuestra comunidad ¿sí? una cosa es que a lo mejor en términos de política o de de no sé de de conocimiento externo sabemos que en el ismo vienen proyectos de desarrollo históricos transísmicos panamérica así ¿no? entonces esa es una parte de la realidad ¿no? no es toda la realidad es una parte que ustedes están conociendo pero la gente tiene otros problemas a lo mejor ¿no? no es su problema a lo mejor el corredor transísmico en sí ¿no? entonces ¿cuál es cuál es el trabajo ¿no? de facilitar pues es es integrar ¿no? es integrar no desarticulado toda la realidad como normalmente trabaja se trabaja en la academia o las organizaciones que dan financiamiento ¿no? sino como ver esta totalidad de lo que ustedes ven con lo que la gente está viendo ¿qué problemas tenemos? esa es la parte primera de la problematización ¿no? es algo así como pues la verdad es que es muy sencillo pero pero sí es un trabajo que se hace con la gente ¿no? por eso aquí estoy poniendo incluso ya por partes por si lo como dices Luis si lo van a usar lo pueden usar es como un guión y a mí me gusta porque no es algo que lleve muchísimo tiempo porque a veces en un diagnóstico pues es parte de un proyecto grande ¿no? no es el diagnóstico en sí el diagnóstico pues es para partir de la realidad a cualquier acción que queramos hacer ¿no? sea salud sea comunicación entonces bueno ¿qué problemas tenemos? y de aquí después del mapa es analizar los problemas ¿no? hombres, mujeres ¿qué problemas hay? escribirlos en una tarjetita y pegarlos ¿no? aquí digo este mapa no es ninguno de los que yo haya hecho entonces porque yo perdí hace muchos años mi información pero en cada mapa se pegan los problemas ¿no? falta de agua conflictos con el vecino ¿no? acá este no sé no hay trabajo ¿no? entonces se ponen los papeles y se ponen en el se escribe ¿no? esto también recuerden bueno ya lo saben muchos ya se sabe pero estas herramientas finalmente es para que muchas veces para todo el mundo ¿no? sobre todo niñas niños pero especialmente es para trabajos en comunidades donde pues obviamente que no no tenemos la costumbre de leer ni de estar o que vimos que también esta forma de educación de información de llevar información pues tampoco ayuda mucho ni ha transformado nada ¿no? es decir ir a decir que el dengue es ocasión aportar ¿no? digo a reserva de cosas es una información pues del tipo como le llamaba Freire ¿no? bancaria vamos a decir todo lo que es malo todo lo que debe hacer la gente y que vemos ¿no? pues que la gente lo hago pues por una oreja lenta y por otra va porque si no le quitan su programa o algo así ¿no? entonces bueno una vez que tenemos los problemas los pegamos y una vez que los tenemos pegados esto se los voy a compartir para que tengan ahí y lo puedan pues enriquecer y hacerle ahí bueno las anotaciones que crear una vez que tenemos los problemas vamos a ir al árbol de problemas que muchos conocen o que ya todos conocen que es este básico árbol árbolito esto es igual son aquí todo depende de la creatividad de las posibilidades técnicas de material pero en una hoja de papel bomb en un graf se dibuja o sea tampoco son cosas que no se puedan hacer en cualquier comunidad con colores y papel ¿no? entonces la idea aquí es la actividad del árbol de problemas y problematizar es decir ahora sí que despegamos esos problemas de la hoja de los mapas que falta de agua que de este violencia falta de trabajo y vamos a trabajar en un árbol pasamos a la dinámica del árbol de problemas aquí como Luis mencionaba en sus actividades también es muy común dibujar el árbol de solución de problemas o el árbol de la buena vida o el árbol de esto ¿no? que están haciendo con la comunidad entonces ¿para qué? pues está lo que sí creo no sé si lo estén contemplando en esos talleres que están haciendo es que sí es muy importante como ampliar ampliar la información ¿no? no quedarnos a nivel solo de los conflictos en sí porque muchas veces pues esos conflictos tienen unas raíces ¿no? tienen como causas que tienen que ver con otros problemas y que pues para atender un problema si no lo analizamos pues estamos como quedándonos en las ramas del árbol digamos ¿no? que es lo que vamos a ver de ejemplo ahorita entonces pasamos al árbol aquí aquí este Iliana algo de lo que hablábamos en ese caso era que cuando ubicáramos los problemas en el mapa del territorio hasta conviene ubicar en qué lugares del territorio se está manifestando esos conflictos si pueden ser debido a recursos naturales y también particularmente en qué grupos de población se manifiestan así como también tenerlo un poquito más específico claro ¿en qué región o cómo perdón en qué parte del territorio por ejemplo si es agua sí por ejemplo si fuera un río en qué parte del transcurso del río digamos están manifestando ciertos problemas ¿no? claro claro la idea del mapa por eso es que se va a dibujar la comunidad ¿no? ahí pues insisto cuando abarcamos la comunidad pues la gente va a dibujar la comunidad ¿no? entonces cuando los problemas por ejemplo va a decir no pues el río está contaminado ¿no? pues seguro que van a ubicar al río en el mapa ¿me entiendes? ese es otro ¿no? sí, sí y cómo a los distintos actores de la comunidad les afecta el problema en específico ah ahí viene el segundo pasito sí eso eso es parte lo que ya trato de hacer es cómo vamos a organizar esta información ¿no? cómo la vamos a ir este no sistematizando porque insisto que sistematizar es un ejercicio más profundo pero sí cómo la vamos ordenando de tal forma que al final de estas dinámicas y de estos talleres tengamos la información ordenada para hacer esa estrategia de comunicación ¿no? o ese plan de trabajo o esa estrategia de salud ¿no? que queramos hacer entonces este cuando estamos aquí en el árbol justo miren perdón creo que a lo mejor este podría ir arriba antes del árbol pero pues eso cuando lo estaba haciendo dije bueno no importa pero puede que con el árbol nos den más elementos por ejemplo esto es lo que dice esto en nuestro caso incluyendo la perspectiva de género siempre porque no partimos de la igualdad ni de estas cosas sino de que en la comunidad somos hombres y mujeres ¿no? y entonces los problemas nos afectan de diferente manera ¿no? y entonces pues tenemos que entender las dos partes porque a la hora de resolverlos pues no nada más tiene que beneficiar tenemos que escuchar a todas las voces ¿no? niños la más posible entonces principalmente mujeres y hombres pues de todas las edades entonces ¿cuáles son las causas que originan los problemas? esto es para el árbol sí ¿cuáles son las causas que se originan los problemas? ¿no? esto iría en la raíz entonces los problemas van a ir como en el tronco y las causas van en la raíz y las consecuencias van en los árboles cuando trabajamos problema por problema pues la idea es esta justamente cada problema qué consecuencia tiene en la vida de las mujeres y qué consecuencia tiene en la vida de los hombres esto es muy importante porque pues no sé la verdad es que no he podido meterme ahora al curso de este de seminario de feminismo pero en todos los que he tomado talleres cursos y participado de género este pues a nivel choro está muy bien todo pero a la hora de la práctica no hay forma ¿no? no hay forma ni método de cómo realmente podemos llevar a conocer a implementar estrategias que partan ¿no? de esta importante pues sí diferenciación ¿no? somos todos parte de una comunidad pero somos mujeres somos hombres que tenemos diferentes trabajos diferentes formas de actividades y que el agua nos afecta de diferente manera a los hombres y a las mujeres y nos tiene consecuencias diferentes entonces es muy importante que desde el diagnóstico ¿no? y no no para después hablar que la equidad y esto es no tal cosa ¿no? sino como desde aquí le damos contenido y así podemos realmente la otra parte de nuestras metodologías es como como desde aquí no combinar sino analizar en la teoría ¿no? para enriquecer la teoría ¿no? para seguir reproduciendo a lo mejor discursos que finalmente tienden a ser discursos de poder sobre la realidad ¿no? al enunciarla al decir lo que hay lo que es entonces bueno por eso es muy importante esta parte del trabajo que nos da toda la la masa para hacer los paisa entonces bueno ¿qué consecuencia? este es el básicamente o sea digo aquí nos podemos tardar con nuestros grupos dos horas o los que tengan o tres o cuatro o la hora pero esto es lo central ¿no? ¿cuál es la causa del problema de la violencia? ¿cuál es su consecuencia en la vida de las mujeres y en la vida de los hombres ¿no? y en la vida de los jóvenes ¿no? y en la vida de los jóvenes mujeres ¿no? de las mujeres jóvenes entonces aquí bueno en el árbol pues la idea es que pongan sus tarjetitas todas las que sean posibles en lo que la gente dijo que es la consecuencia ¿no? de la violencia van acá la raíz que la gente pueda mirar aquí es muy importante el tema del análisis obviamente ¿no? no crean que todo esto va a salir así como sino que la gente como planteó Luis como contó ¿no? pues es una discusión que la misma gente va a tener a la hora de estar pensando que eso es lo importante de esto que la gente pensemos ¿no? y que no vayamos a escuchar sino por eso Pablo Freire y su pedagogía de alfabetización no era solo leer y escribir ¿no? como tal letra sino como leemos la realidad ¿no? desde nosotros entonces eso es muy importante aquí pueden hacer una tablita de esos problemas y cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres creo que aquí me faltó tener otra de como de las afectaciones ¿no? no son los problemas sino cómo afecta la vida estas tablitas las hacemos para ordenar porque no todo lo vamos a tener así después se acaba el taller y todo eso pues tienen que recuperarlo pero después lo vamos a poner aquí ¿no? porque en la relatoría pues tomamos fotos pero eso lo tenemos que bajar ¿no? que escribir que ordenar que documentar aquí hay una propuesta en este tema de la totalidad de la realidad y de que la gente vea cómo se interrelacionan los problemas como los ámbitos en los que corresponde cada problema ¿no? por ejemplo si dijimos falta de agua análisis de los problemas por ámbito de incidencia por ámbito de incidencia pues nos referimos a estos ámbitos ¿no? económico, político, social, cultural, ambiental, de salud los que la gente ¿no? pueda pueda distinguir o ustedes proponer y por ejemplo la violencia ¿no? bueno ¿en qué en qué ámbito de incidencia en la vida de la comunidad tiene más ¿no? pues en el mundo y aquí es otro tema de análisis ¿no? otro nivel de análisis de ese problema porque entonces vamos a analizar la falta de agua pues cómo nos afecta a lo mejor económicamente o lo político o cómo en lo social y así y pues se va viendo también que hay que todos los problemas están interrelacionados con toda la vida ¿no? con todos los ámbitos que cuando hacemos una estrategia pues la falta de agua no sólo va a ser un problema ambiental ¿no? nuestra estrategia a lo mejor resulta que tiene que ver con un problema económico y político y social ¿no? y vamos a abordarlo desde ahí entonces esa es esta es como pues secuencias de lo mismo pero de diferente análisis ¿no? de esto todo se desprende de largo eso es lo que a mí me gusta mucho que es una metodología como muy muy sencilla de diagnóstico digo muy compleja en el sentido de que nos da mucha información y hay que ordenarla y hay que trabajar los tiempos con los grupos pero en realidad muy sencilla porque nos plantea pasos donde eso justamente nos da mucha información ¿no? entonces bueno luego de eso bueno esa es la dinámica de arriba interdependencia y priorización esto ya ya es para ir aterrizando como en la priorización del problema es decir o sea nosotros aunque conozcamos toda la realidad y todos los problemas pues en nuestro trabajo en nuestro proyecto o para empezar no vamos a poder analizar y resolver todos o resolver estrategias o proponer estrategias para todos ¿no? vamos a tener que ir por partes entonces pues luego vendría otra actividad que es la priorización de los problemas aquí con la gente la idea es igual ¿no? como ya esta información ya la tenemos solo vamos a priorizar qué problema para todos ahí es en consenso ¿no? ahí también entra el tema de cómo afecta a las mujeres cómo afecta a los hombres que ya lo vimos arriba las causas las consecuencias pero básicamente esta tablita es para priorizar ¿no? uno, dos y tres y se acabó ¿no? porque pues lo demás pues se queda ¿no? para el siguiente plan de trabajo aquí acabaría para nosotros el diagnóstico en realidad este ejercicio de diagnóstico se selecciona un problema a trabajar durante el desarrollo del proyecto ¿no? o sea bueno ya cada proyecto cada colectivo sabrá cuántas estrategias cuáles problemas ¿no? cada realidad misma porque a lo mejor no es muy grave pero no hay condiciones o no hay la posibilidad ahora en fin ¿no? ahí por eso es muy importante pues todo pero esta parte también en consenso porque pues al final la prioridad la priorización tiene que ver con el plan de trabajo ¿no? un plan de trabajo donde la gente va a participar una de las consecuencias que tenemos de estas metodologías aunque se espera hacerla de esta manera diferente participativa desde la gente desde la realidad de la gente es que a la hora del trabajo pues esté más comprometida ¿no? esté más clara de lo como le va a beneficiar de por dónde le va de que le encuentre sentido ¿no? y que no nada más este diga bueno pues sí ese y voy y estoy pero y que realmente la comunidad le sirva ¿no? entonces bueno ejemplos ah bueno ejemplos ah bueno un ejemplo de cómo seguiría una tabla básica de por ejemplo problema uno que priorizamos y qué actividades se plantean qué actividades de propuesta que se que se tiene quién es responsable quién va a ser en fin ¿no? ahí ya cada quien pues de acuerdo a sus estrategias va definiendo eso pero lo importante aquí es cómo nos acercamos a esa realidad ¿no? y después que ese diagnóstico nos va a dar para lo que queramos hacer ¿no? insisto sea una estrategia de comunicación sea un plan de promoción de la salud ¿no? que es lo que más trabajo yo por eso lo digo pero este era pues este por ejemplo son ejemplos bueno son ejemplos de estrategias de comunicación ¿no? que es lo que hacían ustedes o lo que hacen o lo que harán pero que aquí por ejemplo pues obvio ¿no? que muchas estos esta prioridad y estas actividades y estas pues iba a a terminar en una propuesta de alguna este ¿cómo le llamo a todo esto? siempre tengo dudas Tona ayúdame ¿cómo le llamo a todo esto? son propuestas de trabajo de estrategias de comunicación de estrategia sí como de una estrategia ah va pues mire justo justo es lo que tenemos que trabajar estrategias de comunicación sí exacto pues es que se supone que aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio al final ¿no? del taller con un pues sí un ejercicio con algo de lo que recuperen de estas dinámicas estas actividades para hacer un guión o para hacer un mural o para hacer un dibujito no sé de lo que de esa reflexión ese problema ese análisis y y lo que nos está quedando por ahí así pero que pues los que están aquí o los que han seguido pues sí están en el curso de feminismo o estuvieron en el de Gabriel pues la idea es como que a lo mejor como todo esto es pues ir reflexionando quedan ahí las piezas ¿no? quedan como lo metodológico quedan lo teórico como para ir enriqueciendo lo que finalmente se trata de eso ¿no? lo teórico va enriqueciendo la práctica y la práctica va enriqueciendo la teoría ¿no? que ese es el chiste también de de todos estos planteamientos bueno hasta aquí alguna duda pregunta comentario de que pues esta propuesta de diagnóstico de la realidad de diagnóstico participativo ¿no? yo le puse ya diagnóstico de la realidad porque bueno finalmente después de mucho tiempo de trabajar estas metodologías y de leer y estudiar hacerme el mami la educación popular más pues yo llegué primero a la práctica y luego a la teoría y están pues pues bien juntitos ¿no? van van tejiéndose van eh tienen mucho sentido lo que pasa es que muchas veces lo que encontraba era que estas metodologías se usan como como solo técnicas si me explico o sea y lo que resaltábamos desde el principio o yo insistía desde el taller y desde este marco del seminario de la decolonialidad de la emancipación es que podemos tener súper técnicas ¿no? de de participación es más he visto que muchas veces la educación popular se reduce a técnicas de de juego ¿no? y ya dinámicas ¿eh? a dinámicas exacto a dinámicas de dinámicas ¿no? porque bueno esto es una dinámica de actividad pero con una secuencia con una propuesta que obviamente ustedes cuando trabajen esto pues pueden intercalar este dinámicas de distensión dinámicas de juego ¿no? ahí dije que toda la parte de facilitación es importante tener elementos como como pues sí para que pues si vemos que se nos duerme la gente pues que de aire ¿no? respire pero no es eso la educación popular ¿no? ni la investigación acción no es que la gente participe en tu en tu sesión informativa ¿no? no es eso eso es muy importante porque si no bueno están haciendo algo pero no es educación popular no es desde la investigación acción no es desde las propuestas de análisis de la realidad ¿no? de esto entonces bueno es esa era de idea sobre esto ¿tienen alguna duda pregunta comentario ¿se fue Rafa? no lo había visto algunas cosas que le faltaban a su diagnóstico que las iba a tomar en cuenta no 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 está muy bien o sea bueno este bueno son ejercicios que damos ¿no? el siguiente viene ya a ser un ejercicio de sistematización ¿no? que insisto vamos a ver que no es no es resumen ¿no? para sistematizar tenemos que tener una práctica ya hecha para empezar ¿no? y tampoco es un resumen de un taller ni es un resumen de de un curso eso no es sistematizar eso es un resumen eso es ¿no? pero bueno vamos a ver conceptualmente qué es qué no es y un ejercicio pequeño ahora sí de nuestra práctica de su práctica ¿no? o sea desde esta realidad de lo que están trabajando en el Istmo pero ahora ¿qué hay con ojo de agua con el proyecto en sí que se están planteando ¿no? como pues un mini ejercicio aterrizándolo a los niveles que se puedan ¿no? yo sé que no se trata de y claro que la sistematización pues da para para por ejemplo ustedes con 20 años de experiencia pues sistematizar su práctica ¿no? pero pues eso es un proyectote y es esto es como tener elementos para profundizar más adelante algo muy importante de estas metodologías que he estado reflexionando a través de estas sesiones es que me recuerda mucho a nuestro trabajo de promover la autogestión ¿no? y la autosuficiencia estamos como estamos en esta realidad tan fragmentada como la economía ¿no? todo se fragmenta entonces resulta que encuentro lo que ustedes me platicaron que uno hace una cosa otros hacen otra pero regularmente son los externos los que están haciendo los trabajos de las organizaciones y eso es bueno a mí me parece bueno me parece el modo de producción capitalista ¿no? y bueno creo que una de las cosas que ahora después de esto hay que promover o yo promover es es la autogestión ¿no? o sea ustedes tienen que hacer y manejar estas herramientas porque si no pues ustedes van a responder a los objetivos de un proyecto con sus principios a los objetivos de una de un grupo que hace metodologías y luego a ver quién hace la videocarta entonces pues tienen que encontrar estrategias de integrar ¿no? digo yo yo a lo mejor creo bueno creo que a lo mejor cada quien tendrá sus pues esta división del trabajo que nos ha venido a hacer un poco pues hasta inútiles y lo digo en general en la vida en la vida pues ¿no? todos nos separan todos nos dan no sabemos hacer nada hablo de la vida vida ayer ¿no? o sea todo lo que compramos lo que y creo que en la parte de conocimientos de estrategias de trabajo de investigación con la gente que donde queremos estar pues sí tenemos que estar muy de cerca ¿no? y si bien no podemos hacer todo sí ver las estrategias de poder tejer todo porque si no pues se quedan trabajos que pues muchos lo han visto ¿no? que no lo invento lo veo en las organizaciones lo veo en la academia lo veo pues sobre todo ahí no en el gobierno en las instituciones ¿no? se quedan como respondiendo proyectos solo a las necesidades inmediatas de la propia organización de las propias financiadoras y que pasa que pues vemos 15 años que se está haciendo lo mismo en las mismas zonas ¿no? o que el problema de las redes comunitarias sigue siendo el mismo que hace 15 años y así entonces bueno esa es una invitación es un esa es parte de la utopía de lo horizóntico de lo todo que mencionan nuestros autores ¿no? de ir más allá de algo técnico y eso híjole pues sí se tiene en el corazón ¿no? se tiene que tener en el corazón porque si no pues hacemos cosas técnicas o como recetas y creo que la realidad es muy rica en ese sentido ¿no? creo que cuando conocemos nos damos ese chance la realidad misma la gente tiene muchas propuestas ¿no? la realidad no es tan trágica como queremos verla o nos dicen ¿no? hay mucha mucha imaginación todavía mucha creatividad necesitamos pensar y pensar en colectivo ¿no? eso creo que es un álbum muy importante pero bueno no sé si tengan duda de hasta aquí ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos? yo te quería yo te quería comentar estábamos Tona y yo platicando hoy en la tarde no Tona sobre este taller que vamos a ir a hacer a Pinotepa que tiene que ver con género ¿no? entonces un poco en broma no no tan en broma pues es que es como un adoctrinamiento lo que vamos a hacer ¿no? y sí porque el tema de género es complejo y las ideas como que ya están establecidas y luego se utiliza la metodología de de la educación exógena ¿no? de de esta educación bancaria de la que habla Freire en donde el facilitador da su él él es el que sabe ¿no? él es el experto en el tema y entonces viene lo da desde su lógica ni siquiera a veces hay la intervención de datos bueno no se profundiza en la teoría ¿no? en las teorías en los pensadores que han estado trabajando en todo esto y es más así como el como el que este ¿cómo interpretas tú esto del género? ¿cómo interpreto esto de qué? ¿cómo se interpreta esto del enfoque de género? ¿no? entonces ¿cómo lo interpreta cada quien a su modo? ¿no? claro sin profundizar viendo viendo por ejemplo nosotros estábamos en el seminario yo estoy inscrito aquí en en el seminario este del la de colonialidad y hablando de feminismo ¿no? no no recuerdo cómo se llama y veíamos que había dos teorías ¿no? había una hay una teoría en la que se supone que a América le impusieron la visión del patriarcado del sistema del patriarcado y hay otra teoría en la que se dice que no que había un patriarcado aquí nada más se enlazó con el otro patriarcado ¿no? esto tan sencillo no lo estamos discutiendo en los grupos de G que trabajamos con género ¿no? que sencillo y no pues pero es un es algo que deberíamos estar hablando ¿no? y entonces nuestra sistematización esto que nos estás proponiendo tú pues a mí me sirve un poco como para pensar por dónde cambiar y modificar nuestras propias formas de estar dando la o sea de estar enfocando el tema ¿no? estamos trabajando con estos grupos para poder tener un enfoque de género pero creo que lo hacemos desde un punto no adecuado que es la educación exógena seguimos siendo educación bancaria desde acá nada más que desde las organizaciones y este y nos falta este otro enfoque que es justo donde hay una autonomía de los grupos donde los grupos pueden discutir incluso las individualidades pueden discutirte algo con lo que no están de acuerdo pero no hay no hay el ambiente para que lo hagan pues o sea hay chavos que llegan y dicen no el patriarcado no existe ¿no? pero pero un poco que mi conflicto mi conflicto como pedagogo es que el facilitador dice no si existe y y bueno le aplica la la pedagogía de la humillación que dice Tona se la aplica y así lo quiere convencer en lugar de abrir un debate rico en el que podamos convencer hablar platicar y y ver porque él está diciendo esto y y bueno también este poner a prueba nuestra nuestra teoría ¿no? poner a prueba lo que con lo que nosotros creemos pero que también debe estar fundamentado debe tener un punto de apoyo pues y a mí esta sistematización que tú estás proponiendo la quisiera usar para eso ¿no? porque me dedico a la educación entonces me gustaría usarla para eso para para cambiar nuestras formas por un lado no me gusta cómo se hacen a veces las cosas de esta forma y para encontrar una forma de crear grupos que puedan tener autogestión ¿no? y que puedan estar en desacuerdo o sea es que es lo más sano del mundo que estén en desacuerdo y que en ese desacuerdo pues encontremos caminos distintos ¿no? es esa ese sería esa sería mi mi propuesta de para qué me va a servir este este material que tú nos estás dando y me parece bien interesante y más interesante es la que te estaba yo escuchando de de cómo hablabas de del de los del enfoque de género ¿no? porque entonces yo siento que tú ves algo parecido a lo que yo estoy viendo y este y me parece interesante porque créeme que de repente no puedes hablar de esto ¿no? no, yo no aguanto una idolatría al dogma ay perdón a ver ¿quién está? sí es algo muy fuerte yo también llevo muchos años muchos años reflexionando este tema muchísimos desde que casi que pisé las comunidades para trabajar ¿no? ¿por qué? porque pues está implementada acuérdate que pues tenemos todo el curso de Gabriel para lo teórico analizar desde ahí cómo la realidad ¿no? cómo es que en la realidad estamos viendo este lo que sí es cierto es toda esta parte histórica ¿no? del devenir histórico que estamos viendo producto de esa colonización ¿no? y cuando planteamos y si reconocemos como se se vio con Gabriel que al final bueno no sé si lo plantea así pero queda muy claro con sus ejemplos y con las lecturas yo sí lo ubico muy bien y lo planteo así es que el Estado es producto de esa colonización el Estado en sí con sus instituciones pero que hay algo más arriba del Estado que marca y que tira línea y que cómo analizamos estas realidades ¿no? de sociales en esta pues sí pirámide o como le quieran ver pero relaciones de poder ¿no? ¿se acuerdan que por eso en alguna sesión hablamos o presenté este triángulo ¿no? de la decolonialidad del ser del saber y del poder como triángulo que corresponde a cada uno de estos aspectos que en la realidad vamos a encontrar la cultura la identidad y el territorio por eso tienen que ir van juntos no pueden ir separados ¿no? lo que pasa que ahora que lo dices hay otro tema muy importante que creo que también se le está dogmatizando que se le está idolatrando que es la defensa del territorio se está como poniendo de discurso se están haciendo acciones ¿no? como como si la defensa del territorio pueden decir ya todo lo que te dice la realidad si me explico o sea y y siento que está hueco la defensa del territorio no tiene que ser ver sus proyectos de desarrollo porque eso es histórico eso no es coyuntural ¿no? estamos viendo los problemas de manera coyuntural y no históricos una cosa que nos plantea estas metodologías también y que lo dijimos al principio es la historicidad de la realidad ¿no? porque si no pues eso pasa lo que dices es de las cosas que pasan con el tema de gente ¿no? vamos y creer o sea ya nos adoctrinaron en estas teorías y nos las tomamos a pie juntillas vamos a otra realidad que ese es otro tema también ¿no? que además es otra realidad de donde viven las mujeres y hombres de otra manera y que sin conocer muchas veces vamos con estos con estas ideas que finalmente son occidentales que vienen de las universidades que vienen de la academia y que están muy lejos de la realidad que no partieron de la realidad de la gente ni se han construido desde las diferentes realidades de la gente entonces si es un problema muy muy grave estos el de pobreza igual el de género el de defensa del territorio o sea ¿cómo estamos? ¿quién construyó esos problemas? ¿no? es mucho de lo que vimos al principio en el marco insisto del curso de Gabriel como esta esta relaciones de poder también van van conceptualizando ¿no? este antropólogo colombiano Tonacom se llamaba que él sí desmenuza mucho la propuesta moderna o digo nueva de la decolonialidad y entonces empieza a ver qué es ¿no? cómo es y de qué estamos hablando porque si no no vamos y repetimos discursos incluso emancipadores o más teóricos ¿no? por ejemplo con esta onda de que bueno ya no llamamos relaciones de poder ahora se habla de antes se hablaba de diálogo de saberes ahora de pluriversos y cosas de esas ¿no? pero que se las inventan en la academia o sea que no están partiendo de la realidad entonces es muy interesante lo que dices Luis porque justo lo que queremos es no pelearnos con la teoría ni negarla al contrario la teoría es muy importante pero también tiene que partir de la realidad o sea cómo construimos la teoría el pensamiento básicamente ¿no? el conocimiento es la teoría ¿me explico? o sea ese es el tema ¿no? cómo cómo conocemos la realidad cómo reconocemos nuestro propio conocimiento y en tu ejemplo pues obviamente que es totalmente lo contrario alguien quiere imponer y como dices finalmente algo muy cierto en la ciencia que es lo que está pasando ahora con el tema de esta enfermedad que anda que la ciencia justo como dices y las ideas tienen que estar en disputa en discusión ¿no? cuando no hay cuando se cierra pues es que es autoritario es imposición y no hay debate o no hay y la ciencia es eso finalmente la ciencia viene de cómo se se dialoga cómo se enriquece cómo se contrapone ¿no? con otras posiciones pero y eso es muy importante porque pues si no si es autoritario ¿no? sea la versión que sea y la modalidad que sea la actividad que sea entonces bueno tengo una duda Luis cuando hablas de sistematización ¿qué dijiste? esto que vimos no es la sistematización es un diagnóstico sí es parte de la sistematización ¿no? parte del diagnóstico de la realidad para poder buscar caminos de transformarla supongo yo sí de la propuesta de Freire incluso ¿no? exacto sí nada más que la sistematización por ejemplo sería ya su práctica como dices tu práctica de pedagogo como te asumes y como estás diciendo y te inquieta es como a partir de un ejercicio de sistematización porque es una práctica que ya hiciste ya llevas tiempo haciéndola por eso es muy importante que algo que se va a sistematizar tiene que ser mínimo de tres años un trabajo ¿no? no podemos sistematizar eso vamos a ver en el siguiente sesión y vamos a poner unos materiales a revisar la sistematización también es una propuesta que se desprende de todo este trabajo que hace la educación popular que también tienen muchas herramientas INTE y a nivel latinoamericano forja ¿no? la sistematización también desde la gente ¿no? cómo sistematizamos cómo tenemos el conocimiento de nuestra práctica eso es básicamente el diagnóstico es parte de cuando iniciamos una práctica ¿no? de cuando queremos hacer un plan de trabajo a tres años para esta comunidad pues hay que ver qué le interesa a la gente ¿no? y en tres años vamos a hacer el ejercicio de sistematización ¿no? es decir que aprendimos qué logramos cuál fue nuestra historia para dónde vamos eso es la sistematización ¿no? el que tienes que poner en práctica digamos que tienes que transformar las prácticas entonces necesitas un tiempo mínimo para observar si esa si eso que tú propusiste es viable o no es viable para volver a hacer el diagnóstico ¿no? vuelves a hacer un diagnóstico desde la IAP te la pasas haciendo diagnóstico ¿no? está abierto el proceso de hecho no sé si la IAP marca diez años ¿no? para para el poder en lo social ver una transformación real ¿no? esto de género pues no va a cambiar en no diez años o sea seguramente va a ser más porque además es generacional supongo las nuevas generaciones están escuchando cosas que nosotros no nos habíamos planteado ¿no? no sé mi generación pues mi generación hablar de género y tal como lo están haciendo menos ¿no? este esto será motivo para para analizar en la generación de mis hijos o quizá la de mis nietos ¿no? hasta donde se vieron los cambios entonces nosotros vamos a comunidad y pues ponemos una semilla pero siento que a veces sobre todo hay una desesperación en las compañeras de no ver cambios automáticos o más rápidos ¿no? cuando bueno pues es un proceso el proceso educativo lleva años ¿no? pero pero ya no va a afectar a las personas si les va a afectar seguramente pero cincuenta años ya no ya no va más lejos pues o sea por eso se busca las generaciones nuevas porque yo puedo hacer un esfuerzo pero me voy a morir en veinte años entonces los cambios reales los vamos a ver atrás ya atrás de nosotros ¿no? nosotros pondremos la semilla y luego ve tú a saber qué semilla porque nosotros mismos para transformarnos necesitamos ratos ¿no? un buen tiempo pues esto afecta más a las generaciones a las nuevas generaciones estamos mirando a las nuevas generaciones y bueno no sé hasta dónde los es parte de esto de sistematizar supongo yo hasta dónde nosotros podemos llegar con lo que estamos haciendo ¿no? hasta dónde vamos a llegar tenerlo claro porque si uno piensa que se va a cambiar esto bueno que la noche a la mañana va a haber cambios pues no los va a haber pues vamos vamos a tener que esperar más ¿no? Sí así es y y por eso es muy importante entender lo que decía ya la vez pasada o varias veces lo he dicho ¿no? todas las transformaciones sociales y que es algo que también que estoy afirmando a raíz de estas sesiones que cualquier transformación de la realidad social de opresión que queramos cambiar incluye un proceso educativo definitivamente o sea y ya con eso hablamos de un proceso ¿no? de un de un proceso que no es de mañana de de una semana de un mes sino de de cambiar nuestra estructura mental incluso ¿no? ¿por qué? porque como hemos dicho traemos una educación macaria una educación que nos han metido la información pero no nos han enseñado a pensar entonces volver a a repensarnos pues es eh un proceso educativo de reflexión ¿no? que finalmente es lo que hace Freire y lo que propone cómo leemos nuestra realidad confiando y partiendo de nuestra realidad y de nuestro propio conocimiento ¿no? básicamente pero eso es un proceso educativo educativo en el en el sentido era un tema que que era en la cuestión de género es bien complicado justo porque bueno es lo que vi en los en los proyectos de organizaciones o cómo lo llevan porque las financiadoras dan tiempos tan cortos que cuando vas a hacer para empezar no inicias ningún proceso educativo ¿no? la verdad yo no yo no conozco ninguna organización que realmente y menos ahora yo creo que en los años setentas ochentas si había incluso el mismo trabajo de la flor comunal y de estos este intelectuales de Oaxaca que que plantearon la la ver las culturas de otra manera eh toda a pesar de su de su evolucionismo ¿no? sus concepciones este teóricas tenían una práctica tenían grupos con los que trabajaron la alfabetización por ejemplo el día de hoy todos dicen que hacen pero no hay nada ¿no? o sea todos dicen la defensa del territorio pero la defensa del territorio no no es una calenda ¿si me explico? o sea no es una movilización es más el concepto de movimientos sociales está como para volverse a trabajar porque ya se está entendiendo ¿no? entonces desde ahí como dices exactamente entonces es un proceso de educación donde tenemos que reflexionar todos los conceptos todo lo que creíamos saber tenemos que volverlo a pensar desde nuestra realidad y desde nuestro deseo que eso es algo muy importante de esto no vamos a a resolver problemas de análisis no de nosotros no vamos a se trata de nuestro deseo ¿no? por eso están las actividades del árbol de o de una vida digna o del árbol de nuestra comunidad ideal ¿no? cómo queremos vivir ese es otro tema muy importante ¿no? que nos guían estos diagnósticos o sea qué queremos como comunidad como radio como colectivo como a dónde vamos ¿no? y una de las cosas que me pareció muy interesante desde la invitación de Tona es tener este marco hacia mucha falta lástima que bueno ahorita fue así ¿no? todo por parte porque insisto primero por un lado teníamos estas dinámicas como recetas y técnicas de juego sin esta concepción filosófica política ¿no? teórica que enmarca que por ahí lo decía ya este uno de nuestros autores es una forma de vida incluso ¿no? no es nada más hacer una técnica ya entonces pues de ahí viene lo complejo de la realidad que dice también Semema ¿no? o sea la realidad en toda su complejidad incluye a todos los actores las visiones ahora que ustedes están trabajando con actores claro que los pueden meter la percepción que tiene la gente de esos actores pero como esos actores en conflicto pues tienen que ver con unos con problemas de la comunidad si me explico o sea como pues intentar intentar como llegar a a la realidad misma desde la gente antes de poner conceptos y teorías de género de educación para la paz todas estas cosas que luego ya oigo nuevas ¿eh? pero no pero esas las estoy oyendo mucho ahorita creo que la cooperación internacional las trae mucho y entonces me ha tocado gente que pues no pues que la economía solidaria o que la salud ah no 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 es que yo trabajo educación para la paz y tú así de ah bueno pues es que tiene que ver todo ¿no? o sea toda la realidad lo económico lo social lo que tiene que ver con la cualquier propuesta si yo trabajo salud no puedo dejar de lado el ámbito económico o político o sea ese es el pensar la realidad el problematizar eso es básicamente ¿no? como y cómo pues sí con la gente sin 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 imponer ¿no? sin irles a decir como dices o sea es que eso es ya al día de hoy pues pues afortunadamente pues a veces ya muchos tenemos esa claridad bueno y no y no muchos todavía van ¿no? como con su como el tema de derechos o estos temas que por ejemplo pues ya ha quedado claro que que no llevan a ningún lado sino a reproducir el sistema ¿no? a que sigan las cosas igual por eso como dices Luis en parte sí y no creo que se lleva años pero nos podemos llevar muchos más si realmente no vamos a fondo y seguimos idolatrando conceptos o o con la palabra definiendo ¿no? que ese es el problema de las palabras definir y no abrirnos que eso es lo lo interesante en el trabajo que hacemos a nivel colectivo y comunitario así que bueno pero sí es un tema muy interesante a mí me gusta repensar cuando platicamos entonces ah bueno antes ya me ganó la hora les quería enseñar esta para de ejemplo déjenme compartir rapidito nada más era un ejemplo porque lo encontré y y pues este este es una relatoría y lo lo pongo de ejemplo porque es todo eso que hicimos ya de mapas y de trabajo de análisis todo eso ya está en la relatoría que van a hacer ¿no? hagan de cuenta esto todos los pasos pasados que vimos hace un rato después la forma entre documentar fotos documentar con pues sí sobre todo con fotos o guardando las pues sí fotos no podemos estar guardando el árbol ni el mapa porque se echan a perder ¿cómo vaciamos la información? pues en una relatoría y luego en nuestro diagnóstico ¿no? ya en forma o más o menos en forma y entonces por ejemplo aquí desde uno de los problemas que se identificaron en Sanatepec pero en el 2014 creo por ahí 2014 era incendios forestales causa los incendios son ocasiones por la gente que tiene su potrero o siembra y que me quita bueno no ustedes leen bueno es que yo los tengo ustedes ahí y ya no me dejan se puede hacer más chiquito ah ya perdón sí ya bueno sí causas tiene su potrero y siembra para limpiarlos aún practican arroz o quema tradicional los campesinos cuando queman no cuidan y no apagan bien el fuego por esto el descuido y responsabilidad de las personas el fuego se expande a los potreros se mencionó también que las autoridades ejidales no hacen nada al respecto y que en esta época donde se ocasionan más incendios las autoridades deberían de convocar a las personas que vayan a quemar su potrero consecuencias en la comunidad contaminación del medio ambiente la destrucción de la fauna silvestre y la flora a la salud porque se respira el dióxido consecuencias en la vida de las mujeres a la salud por estrés y afectaciones emocionales se viven más consecuencias por el cambio climático las mujeres ya la gente tiene esas palabras no crean que yo fui a decir esas cosas también de tantas cosas y política eso es lo que la gente dijo ¿no? el cambio climático a los hombres a la salud por preocupación y estrés y consecuencias económicas por pérdidas de su ganaje delincuencia causas identifican las causas a la falta de valores es decir es un ejemplo porque yo lo vuelvo a ver y digo wow ¿no? o sea cuánta información desde la misma comunidad para ir interrelacionando por ejemplo la delincuencia perfectamente es un problema de educación familiar ¿no? de economía o sea de un montón de cosas y que cómo afecta a mujeres tener esto pues obviamente que entonces nos va a permitir una estrategia pues no la que va a resolver todo pero sí más acorde a probarla ¿no? a llevarla a cabo conociendo cómo nos vamos a dirigir en un problema de salud o de delincuencia una estrategia que incluya a cómo afecta a resolver las afectaciones para hombres y para mujeres por ejemplo ¿no? y ahí es la chamba real de todo este tema de género no no en escribir bonito y en el discurso ¿no? sino cómo desde la visión común comunitaria colectiva vemos un bienestar para todas y todos y los niños y los grandes y ¿no? cómo nos integramos como comunidad ese es otro tema muy importante que yo les compartía anteriores veces que cada proyecto tiene su objetivo para mí estas y cada y cada actividades y cada metodología ¿no? para mí estas metodologías han estado planteadas siempre para identificar como posibilidad el bienestar de la comunidad ¿no? o sea que realmente después de analizar nuestros problemas nuestras afectaciones nuestras realidades pues busquemos los planes y estrategias para estar bien en comunidad ¿no? en esta comunidad sea nuestro colectivo del barrio sea nuestra comunidad de San Mateo del Mar sea la comunidad de la escuela ¿cómo vamos a estar bien? ¿no? ¿cómo queremos estar bien como comunidad? y eso para mí es una propuesta ¿no? y una promoción digamos de lo colectivo desde la comunidad no ¿cómo vamos a estar bien desde la comunidad? pero así como con proyectos sino ¿qué queremos? ese poder que tenemos y luego de ahí buscar buscar las alianzas buscar las estrategias buscar los apoyos pero no estar así como por partes ¿no? y que ahí vienen unos para ayudar a tal y entonces la gente estoy segura que muchas veces ni está pensando realmente esto es un proceso educativo como bien dice Ruiz o sea tenemos que pensar con la gente ¿no? porque si no pues vamos a llevar conceptos pues que la gente se los va a aprender y ya ¿no? pero es muy importante como los ejemplos que mencionabas Ruiz ¿no? que entendemos por competitividad por individualidad ¿no? si los nombramos ¿qué es? ¿qué? ¿cómo los estamos? ¿cómo se lleva a la práctica ¿no? entonces bueno en fin esto era solo un ejemplo de uno de los diagnósticos que hicimos justo con con Radio Guluchi y otros actores porque participaron otros actores entonces fue lo que salió en ese momento ahí están se pueden retomar pero efectivamente se tiene siempre que reactualizar ¿no? la realidad es cambiante esta es una base que ya se tiene que pueden aprovechar para enriquecer para decir ¡ah! esto ya se resolvió ¡ah! así ya empeoró ¿eh? ya empeoró ya empeoró todo y bueno entonces bueno pues ya como ya es la hora es un ejemplo ¿no? de ver lo rico de material de información que lo que ya cada quien le va a tocar es la creatividad para decir cómo hacer una estrategia ¿no? cómo diseñar una estrategia de comunicación que pueda abordar uno de estos problemas y que obviamente aborde una propuesta de solución ¿no? que es lo que lo que queremos no sé si tengan alguna duda pregunta ya me estoy descubriendo duda hasta acá Tona no, no todo 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 bien todo bien interesante no, pues estaba todo bien estoy captando bueno pues la idea es que después de esta sesión ustedes retomen ahí puedan armar su diagnóstico o el diagnóstico que ya tienen a lo mejor les ayude a ordenar esto o a enriquecerlo porque ya a partir de ahora vamos a trabajar en el ejercicio de qué o sea qué es la sistematización de estas propuestas ¿no? y tratar de hacer un ejercicio de nuestra práctica entonces también vamos a ir pensando qué de nuestra práctica ¿no? porque a lo mejor por ejemplo pues no va a ser posible ojo de agua ¿no? todo ojo de agua porque ni tienen el tiempo ni nos da el tiempo en el taller ni se da el tiempo ¿no? para o sea tendrían que tener sesiones colectivas ¿no? esa es tarea pues ya de cada organización pero a lo mejor sí un proyecto ¿no? a lo mejor incluso Tona no sé el mismo no sé si ya hayan hecho el mismo seminario que ya lleva sus años ¿no? o lo que están haciendo en el mismo ¿no has hecho una sistematización Tona de los seminarios? No, no hay ninguna sistematización hay como puras propuestas de sistematización de actividades de ojo de agua y como inicios de procesos Bueno, pues podrías esbozar algo así y Luis algo de de lo que está haciendo en el mismo y de como él dice ¿no? de su trabajo pedagógico Fíjate que dices que es esto que estás que está en pantalla es de 2014 ¿no? Sí, ¿verdad Tona? 13, 14 Este por ejemplo quien está trabajando en el mismo actualmente que que es Kiko no estoy seguro que no lo conoce ¿no? ¿Quién? Eh Rodrigo ¿lo conoces a Rodrigo? Es posible Kiko 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 el que salió de estudiante de la de Isguatá el Ah sí lo conocía cuando estaba estudiando en Isguatá Bueno ahora ahora está a cargo de esa zona él él le toca ¿no? Entonces yo no sé si conoce este este diagnóstico ¿no? o quizá no desde o sea porque él era estudiante en aquel entonces ¿no? hasta incluso estaba afuera estaba en Puebla me parece en el 2014 ya estaba saliendo sí ya estaba ya había salido creo pero sí llegó como unas veces o no sé por qué llegué a verlo porque yo por otras razones también visité después ahí Isguatá y un caso curioso ah sí como anécdota y chisme ah sí en Isguatá ¿se puede tono? ah no es cierto no no en este ejemplo de en este ejemplo de bueno pues no la verdad es que no es nada para esconder lo digo pero en el ejemplo de la cuestión de género era algo que nos pasó ahí a mi compañera y a mí que íbamos a hacer este diagnóstico era que justo el director de ahí de la prepa era uno de los más reticentes a trabajar el tema de género ¿no? incluso delante de nosotros es que ya ya hay ya hay mucho de eso ya dice y entonces no fue nada partícipe para y en parte una experiencia aparte de la de él fue con los chicos y chicas que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que es que esta esta propuesta de cómo se ha trabajado el género antes de nosotras empezar a a platicar qué onda ya se estaban peleando los chavos y las chavas y eso es un tema o sea que yo no sé si la gente que realmente trabaja este pues ya no sé la verdad el feminismo ya parece una bandera más que una práctica porque hemos encontrado mucho esto incluso una cosa que recién me contaba mi hija de 16 era que el feminismo entendido a esa edad resulta ser en una parte que son niñas que odian a las niñas porque no odian a los hombres o sea entonces estamos así como en un en un rollo de discursos muy 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 a mí me preocupa porque sí veo mucha división no veo propuestas de unidad y creo que que eso es lo que más le puedo criticar de toda esta perspectiva de género no la no cuestiono la parte del feminismo y de las opresiones porque es algo que trabajamos mucho ayuda mucho a trabajar con las mujeres muchísimo ¿no? también aparte o sea una propuesta de género un proyecto de género que era algo que vimos aquí cuando trabajamos estos diagnósticos era acompañar el proceso de comunicación con un proceso educativo donde además trabajáramos con las mujeres o sea es verdad que sí que necesitamos desde nosotras trabajar primero a nivel mental ¿no? de pensamiento nuestras opresiones y después en colectivo y después en comunidad pero pues también es verdad que para eso no hay ¿no? irónicamente hay mucho discurso pero en los proyectos y en las realidades no lo podemos aterrizar entonces esa es como la tarea ¿no? como bueno ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos llevando o no a la práctica? o sea podemos tener mucha teoría pero tenemos que entender qué hacemos como hombres y mujeres en nuestra comunidad y qué nos afecta ¿no? de ese ser hombre y ser mujer ¿no? nada más de la equidad y la igualdad porque justo los chavos se peleaban porque no yo también puedo ir al campo no yo también no sé qué no cosas de de forma no de fondo finalmente esto de podemos hacer lo mismo y es de forma ¿no? creo que hay cosas muy muy fuertes de fondo en toda esta teoría que sí es importante estarla pues analizando y aterrizando y desde la gente ver cómo poderla entrar a las subcesiones de hombres de mujeres y de comunidades esa era la de mi nota pero no me vayan a acusar bueno bueno pues esto es este lo de hoy no sé si tengan alguna más por ahí pregunta comentario y ya cerraríamos como la parte de diagnóstico ¿va? les mando este este que les presenté y ustedes ya hacen su ejercicio y vamos a empezar a partir de ya de mañana le voy a mandar a Tona unos documentos sobre sistematización para revisar y en la segunda semana unas preguntas ¿no? de que elijan su práctica un poco su ejercicio en base a qué práctica va a ser ¿no? a qué proyecto o a qué práctica recuerden que es un proyecto que ya tenga unos tres años ¿no? sí tres años mínimo para que realmente bueno no lo vamos a hacer tan a profundidad entonces pero sí es lo ideal ¿no? como tener estas características presentes ¿no? tiene que ser una propuesta de tres años para acá para poder realmente hacer un trabajo de sistematización que no es otra cosa que recuperar el conocimiento de nuestra propia práctica ¿vale? bueno pues bueno es que estaba pensando que algo que podría sistematizar ahora fuera de esto podrían ser las videocartas que producimos que ahorita estamos en una nueva etapa de producción de videocartas aunque ya llevan varios años que se hacen nada más que de esto no es un enfoque territorial ¿no? habría que pensarlo sí o sea no no esto del mapa comunitario no aplicaría en general podría aplicar en cada caso en cada lugar donde hagamos videocartas pero ah pero no 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 creo que creo que se están confundiendo un poco este pasamos como a otro como que les explico o sea la el diagnóstico es como dije hace un rato es para trabajar inicialmente en un lugar o para que no sea una base para replantear y volver a hacer un plan de trabajo ¿sí me explico? o sea es como Luis bueno este diagnóstico está puede enriquecer seis años después lo que están haciendo puede retomar puede entenderlo de base porque se enriquece y se vuelve un documento más importante ¿no? en fin pero el diagnóstico es para acercarnos a la realidad ¿no? a las realidades sociales es básicamente eso donde metimos las dinámicas una propuesta de orden para trabajar y todo este tema de la educación popular obviamente que está ahí puesto ahora como no nos daba tiempo no nos da tiempo de recuerda esto una que dijimos bueno ¿qué vamos a hacer ahora en el taller de acuerdo a pues a estas metodologías y que un poco se separó de lo más teórico ¿no? entonces dijimos bueno vamos a hacer unos ejercicios en esta lógica que presentan todas estas metodologías de práctica teoría práctica y una es el diagnóstico y otra es la sistematización entonces en la sistematización no vamos a hacer mapas ni vamos a aplicar esto esto ya es una metodología para acercarnos a esas realidades que como comunicadores y comunicadoras queremos a trabajar y hacer nuestra estrategia de comunicación la sistematización es parte de estas propuestas de educación popular porque es diferente a como la presenta cualquier otro sistematizador hay muchas formas de sistematizar ¿no? hay desde la que viene y alguien externo nos analiza nos dice cómo se cumplieron los objetivos y eso eso ¿no? esta también tiene que ver con unas dinámicas y una propuesta desde la práctica desde ustedes mismos ¿no? que no o sea eso por eso insistían que era autofestivo este asunto entonces yo creo que las cartas entran muy bien si tú tienes la información como de objetivos de para qué se decidieron hacer con qué población se han hecho qué temas se han abarcado ahora vamos a analizar en sí la práctica ¿sí me entiende? o sea ¿sí tomar? pero para mí para mí la videocarta desde mi óptica es una herramienta no es un fin pues y entonces creo que cabe el cabe el diagnóstico en el grupo que va a ser la videocarta tú llegas al grupo y para poder interactuar con ellos necesitas conocer su pues lo que les preocupa lo que es su vida sus costumbres este todo su entorno y este diagnóstico como tú lo estás presentando yo sí me imagino a los niños que les que tú les dices este cómo es tu comunidad vamos a vapearlo que dónde está el panadero dónde está no sé y y los niños te van dando información y van surgiendo estas preocupaciones o sueños o cosas que quieren comunicar y ahí me parece que se convierte el diagnóstico eso en una herramienta para para la propia videocarta pero tiene que ver con qué qué objetivo perseguimos con la videocarta que que es una pregunta que yo me he estado haciendo desde ojo de agua qué objetivo es el que 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 pretendo con una videocarta yo diría que organizara esto que estábamos platicando no tona de que la niñez para para se hacen videos sobre la infancia y sobre la juventud y ellos no proponen su propio video pues no tienen elementos entonces uno tiene como que intervenir ahí para para poder dar esos elementos y la videocarta es un poco eso un poco como como ese 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 motivo para organizarlos y pensando en en la escalera de la organización que que comienza con niños apáticos digamos en que que no los vas involucrando en su propia organización y termina con niños proponiendo desde su desde su entorno algo ya con los elementos que se le da como elementos técnicos en este caso que tienen que ver con el video pero justo es que creo que la el trabajo con las videocartas comienza con preguntarnos para qué las queremos ¿no? ¿es el fin o es un medio ¿no? porque de ahí creo que que partirá hasta donde las podamos llevar ¿no? a mí me parece que en ojo de agua ¿no? y estoy hablando de los compañeros que han trabajado con videocartas no 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 de este grupo en particular con el que yo he trabajado con ustedes sino de del en general ha sido el fin la videocarta es el fin ¿no? o sea es como para difuso no sé se pierde ya se hace la videocarta y cuando se vuelve a ver al grupo de niños pero esa es como mi percepción desde donde yo estoy ¿no? de acuerdo yo también creo que se ha usado como un fin más que un medio y más que como correspondencia ¿no? que es justamente el medio que ahora que lo dices Luis en realidad creo que bueno y muchas de las pláticas y análisis que he tenido patrones en ese sentido ¿no? desde que en realidad en sí los medios de comunicación ¿qué son? medios o fines ¿no? porque así hagas un video o hagas una videocarta muchas veces esto no está este trabajo ¿no? o no está se privilegia la herramienta como herramienta y no como su aporte a esa realidad social entonces sí ese es un gran tema que tendrán ustedes como comunicadores ¿no? yo todavía bueno es algo que veo mucho ¿no? que si es el medio es el fin porque muchas veces es eso se hacen como fines los medios ¿no? hay que hacer ¿cómo se llaman estas de telenovela o qué? radionovelas y muchas veces se tocan temas que igual vienen con la línea de instituciones de organizaciones mundiales pero que no y entonces eso parece una colonización tal cual ¿no? todo lo que hacemos con nuestros así sea de salud pues yo voy con mi tema ¿no? y no sé si ahí había otras formas de salud de atender la salud ¿no? entonces tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando no solo las cartas restrictivas creo que en sí las estrategias que hagamos pues tienen que ser parte es lo que también insisto mucho tienen que ser parte de un proceso social ¿no? o intentar serlo ¿no? y además generar algún proceso educativo ¿no? si es que realmente nos estamos proponiendo nuestra actividad como transformadora y si no pues le llamaremos ejecutores o otra cosa ¿no? pero bueno eso es muy importante ¿no? yo creo que lo que definitivamente obviamente una carta una videocarta o una cápsula de radio todo tendrá que ser en base a un diagnóstico ¿no? a una realidad a aportar esa realidad a tocar temas en este caso como a lo mejor se debió hacer desde el principio como ejercicio creo que el ejercicio de sistematización de cómo se han hecho las cartas va a ayudar mucho a esas discusiones ¿no? digamos a esos análisis a reflexionar y a mejorarla justamente ¿no? a mejorar la práctica de las videocartas a raíz de sistematizar estos seis diez años no sé cuánto tengan de estar haciendo videocartas ¿no? por eso es importante que si haces un mini ejercicio de sistematización pues tú lo puedas hacer con acceso a la información que vas a requerir ¿no? o sea como objetivos estrategias cómo se han planteado dónde se han hecho sobre qué se han hecho este qué se ha logrado que es muy importante porque todo eso nos van a dar elementos para poder mejorar la práctica ¿no? y hacer estos aportes es decir bueno pues pues con todo esto que se organizó un poco de las videocartas de los seis años pues queda claro es un ejemplo ¿no? queda claro que hace falta que partan de la realidad que se incluyan a los niños que se incluyan tales temas o que se incluyen tales dinámicas o que se considere el proceso de reflexión ¿no? porque muchas veces no está eso justo en estos temas es ya el medio y van a hacer el tema pero no hay este trabajo de reflexión de análisis esta parte de educación ¿no? de alguna manera entonces creo que así podría ser con ejercicio ¿no? ¿cómo ves? pero eso entonces aquí con la sistematización va a ser nuestra práctica ¿no? lo que lo que cada uno ha hecho o quiera hacer de su organización ¿no? que en este caso son las cartas que ha hecho ojo pues eso ¿no? yo creo que está muy bien y un pequeño ejercicio para que se vea ¿no? como lo que ha aportado lo que han aportado si han servido o no a la gente los problemas o lo que sí ha servido lo que se ha ayudado lo que se ha retomado la gente todo eso es parte de la sistematización ¿sí? quedó claro o sea el diagnóstico es parte de otro proceso pero ¿sí? ¿sí está claro? o eso estuvo muy enredado bueno tenemos que hacerlo y ya ya sobre hacerlo vamos preguntando sí yo lo que les voy a mandar ahora sí vamos a leer un poco hemos estado viendo videos hemos estado haciendo unos pocos ejercicios pero ahora sí vamos a leer un poquito los he estado consintiendo pero ya se están pasando ya sí ya se pasaron mucho ya ahora sí vamos a leer tantito para después este la segunda vamos a leer ¿eh? a leer vamos a leer a leer sobre qué es la sistematización para todos poder tener elementos y que no sea yo la que no porque va a pasar lo que con la parte primera pues no quise ponernos a leer porque ya estaba muy cargado lo de lo de Gabriel y pues era propiamente entrar un poco a la práctica aunque sí hubo más este también cosas de teoría pero vimos videos ¿no? por eso estuvimos viendo videos más más acorde al grupo más digerible pero ahorita pues no si encuentro videos pues videos pero si no tengo el material que es el que he trabajado o que pues y les comparto algunas lecturas para revisar la primera semana y la segunda vamos a hacer vamos a elegir la experiencia la experiencia sistematizar ¿no? cómo se llama el proyecto dónde se han realizado datos que voy a poner ahí básicos para que en la siguiente sesión podamos hacer una presentación pues amplia de la experiencia y los elementos a trabajar para la sistematización es un ejercicio ¿eh? esto es por eso les paso esos materiales porque cuando un día se planteen en cada organización pues ahí está ahí hay más ¿no? con amplitud y todo el proceso bueno pues si no tienen más dudas comentarios hasta aquí les dejamos porque ahora sí ya me pasé mucho ¿y el material nos lo pasa si lo mandamos por el grupo o cómo? este sí se los ah tenemos por el whatsapp sí por el whats y por la en la plataforma ¿no? te lo paso para la plataforma y en el whats se comparten ah sí 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 es cierto no me acordaba del whatsapp se los paso por ahí y tú los subes a la a la plataforma porque tuviste problemas ¿no? con algo que te mandé un pdf es que están ah no sí están en word también va bueno entonces lo voy a compartir por el grupo mañana y Tona ya se encarga de que estén ahí en la plataforma son documentos son archivos ¿sale? ok bien bueno pues muchas gracias cualquier a ti un comentario por el whatsapp perfecto bueno gracias a todos gracias Lulú Carla yo no sé si se ve por ahí o ya sí gracias bueno pues gracias gracias adiós adiós adiós